De la amistad al amor Eras mi amiga y eres mi amor. Me ayudaste a ser mejor cada día. Y vi que contigo me quería casar. Porque no fuiste mi amante. Fuiste mi amiga para ayudarme a la santidad. Y el amor matrimonial es ayuda mutua. Es amistad. Te amo, amiga del alma. Te amo sin igual. Cuerpo y alma amo en ti. Porque te hiciste respetar y me entregaste tu amistad. Te amo, visión. Gracias por ver el video